...al aire libre en Eptatron, que es la prueba combinada que se hace en verano, y en Pentatron, en pista cubierta, ganó tanto en París como en Gotebo. Es, evidentemente, ahí la tienen ustedes, una de las grandes favoritas. La prueba de Pentatron es una de las mejores del programa, por la cantidad de buenas atletas que van a participar. Tenemos a otra, Nadine Broerse. La actual campeona del mundo indoor. Claro, claro, es un nivelazo lo que hay en la combinada de mujeres. Esta es la húngara, Georgi Siboki Farkas, de por marca 8.44, va a correr por la calle 5. Por la 6, otra holandesa, Anouk Wetter, una mujer de 8.34. Y cerrando por la calle 7, la alemana Caroline Schaffer, a la que van a ver a continuación. 8.47, y finalmente por la calle 8, la británica Catalina Jolson-Thompson. Bueno, otro campeón de Europa sub-23, Gerardo. Otra, otra de las favoritas, sin ninguna duda. Johnson-Thompson, Broensen, Morgan Lake y Nana Jimou. En principio son las atletas que, en el total de participantes, que tienen las mejores prestaciones en la suma de puntos del Pentatron. Lo dicho, dos series de 60 vallas. Arranca, por lo tanto, la competición pura y dura en esta primera sesión matinal de estos europeos de Praga 2015. Esta es la holandesa, Anadine Broensen, que va a correr por la calle 4. Lo dicho, la actual Cámara del Mundo ídolo en Sopot en marzo de 2014. Y que además también fuera plata en los europeos de Zurich al aire libre. Es una meta, sin duda, a tener en cuenta. Una de las que cuentan para estar en el podio. La más rápida, Gerardo, de las siete participantes. La francesa Antoinette, Nana Jimou, con 8'23 en este 2015, que va a correr por la calle 3. No tiene la mejor marca de personal de todos los participantes, con 8'11. Arranca la competición, buen arranque de la francesa calle 2. Intenta ya ganar la primera plaza, atención a la británica Johnson-Thompson. Se va a imponer por la calle 8, la británica Catalina Johnson-Thompson, 8'18. Es un marcón, para empezar, porque además ha destrozado su marca personal, que era 8'25. Aquí la pueden ver, Katherine Johnson-Thompson, que arranca con mucha virulencia. La mujer que acabó 2014 como líder mundial de Leptathlon. Y que aquí consigue, como bien decía Gerardo, mejor marca personal, 8'18. Efectivamente, una marca extraordinaria para esta atleta, que, bueno, no es su mejor prueba. En las vallas, ella fue... Antoneat Nanajibu, que va a terminar con 8'25 en segundo lugar. Y que puede ver como aquí acaba su racha de victorias en los campeonatos de Europa. Esta atleta británica Johnson-Thompson tiene 1'97 en altura. Se está alargando esta competición. Bueno, es que esta atleta tiene 1'97 en altura, ¿eh? Ahí va. Johnson-Thompson. Y vuelve a superar con mucha comodidad esta nueva altura. Va por un nuevo registro increíble. Katarina Johnson-Thompson, la británica. En la segunda prueba del Péntalo. Les piedra esta mañana a las pentatletas el lanzamiento de peso. La prueba más floja de la británica. Sí. Apenas dobro de la perpetuidad por los pelos. Pero bueno, ha cumplido su sanción. Vuelve a competir. Como tantos otros atletas europeos. Y, bueno, arrastra atletas como, por ejemplo, Caridad Jerez. Claro, claro. A hacer mejores marcas. También es cierto que le puede imposibilitar el llegar al título de campeona de España. Pero yo creo que aporta calidad. Independientemente, insisto, de ese manchón negro en su historial. Y mi posición clara en contra. Pascal Martínez Lagarde. Y Dimitri Bascuantes. El salto de la británica. Katarina Johnson-Thompson. Con esos maravillosos 6'93. Conseguidos en este mismo año 2015. Vamos a ver cómo resuelve el primer intento este portento de atleta que es Johnson Johnson. Carrera firme hacia adelante. Marca bien el vuelo. Y se va a colocar primera. Pero con un salto tremendo, ¿eh? Tremendo. 6'90 o... Sí, sí, algo así. Va a estar ahí, ¿eh? Cerquita de los 7 metros. Tremendo el salto. Esta atleta podía estar disputando la final de longitud. Perfectamente. Ajusta bien 7 centímetros. De hecho, es la subcampeona del mundo en pista cubierta. Exacto. Se va a colocar primera con 6'89. O lo que es lo mismo, 1.135 puntos. Solucionado el envite, ¿no? Pues sí. Además, la segunda, la belga, la pisatú. Fiam está con 6'17. Atleta británica. 22 años. Ahí va. Intentando acercarse a los 7 metros. ¿Por qué no? Pues... Bueno, nulo. Nulo. Pero bueno, rozando otra vez esos... Esos 7 metros. 6'89. Un auténtico marcón. Sí, señor. Los letras que están lanzando, sí. Vamos ya por la final de las finales de los 800 del Pentathlon. Con esa marca de 2'1186. Es el objetivo para la atleta británica que va a intentar batir el récord del mundo. Brincando por encima de los 5'000 puntos. Esta es la holandesa Anug Beter. A continuación, la británica Morgan Lake. La subera, la ucraniana Alina Fyodorová. Quedan por presentar... Antoinette Nanajimou. Eliska Kluchinova. Katherina Johnson-Thompson. Y Nafisatoufiap van a convertir la calle 2. Morgan Lake y Alina Fyodorová. Vamos a ver si hay estrategia de equipo, ¿no? Por parte del Reino Unido. Ya que esta atleta que corre por la calle número 2 podría salir incluso intentando echar una mano a su compañera. Aunque evidentemente también tiene sus opciones de luchar por las medallas esta joven británica. Preocupada, ¿eh? La francesa. Que va a acabar de ver acabar su imbatibilidad. Esta es eliska Kluchinova. Queremos si con medalla o sin medalla. Exacto. En el momento va a cuarta. Kluchinova siempre sonriendo. Compite en casa. Es el club de fans de la Checa. Aquí pueden ver a la británica que tiene como mejor marca personal 2.17.24. Tiene que mejorar muchísimo esa mejor marca personal. Dejar el 2.11.86. Yo creo que es un error, ¿eh? Yo creo que tiene bastante mejor marca. Sí, sí, sí. Bastante mejor marca personal, ¿eh? Es la marca de la que disponemos. Pero bueno, respetamos el dato que facilita la organización. Lo vamos a ver enseguida. Sí. Y presentando a la belga. Va a correr por la calle 6. También referencia importante en este pentalon. Suena la campana. Se hace el silencio en el Lodos de Praga. Y va a arrancar la última carrera del pentalon. Intentando batir un récord del mundo. Señor. Vamos a ver si hay tarea de equipo, como bien decía Gerardo. Y se alían las británicas. La francesa pasa a ser cuarta y asume la primera plaza la británica. Sí, asume la primera posición. Evidentemente no hay formación de equipo. No. En segunda la checa Cluchinova. Que va a cerrar un buen pentalon. La francesa es tercera. Y la belga es cuarta de momento. Sí. Bueno, el ritmo es para 1'04 o 1'05 el 400. Y si consiguiera doblar, pues... Estaría ahí en el tiempo, ¿eh? Bueno, estaría, fíjate, en 2'8. Sí. No batiría, destrozaría la plusmarca mundial. Y bueno, va por ella clarísimamente, ¿eh? Como un galgo, ¿eh? Sí, yo creo que ese registro que nos han puesto de 2'17 era un error. Yo creo que la mejor marca de la británica es 2'07, no 2'17. Sí, porque hay mucha diferencia. Bueno, vamos, no tiene pinta de que esté sufriendo lo más mínimo. No, no, no. Y no tiene pinta de que esté adoptando una postura arriesgada, un ritmo que no sea el suyo. Todo lo contrario. Yo por lo menos la veo comodísima. Además, todo el público apoyándola. Una cadencia muy elevada. Últimos 200 metros. Corriendo en solitario. En mi opinión, va sobradísima. Sí, sí. Yo creo que va a estar, bueno, ahí en 2'9, 2'10. Gozando el palo. Sí. Thompson. La marca que le piden es 2'11. 86. Sí, bueno, 2'12, vamos a decir, ¿no? Una carrera en solitario, ¿eh? Para vestirse como nueva plusmarquista mundial bajo techo. Vamos a ver. Última recta. Se le está escapando ligeramente el tiempo. Se le va a escapar. Se le escapa. Se le escapa el récord del mundo. Aunque en cualquier caso, campeona de Europa, la británica aquí en Praga 2015. 2'177, menos de un segundo. Exactamente lo mismo que la antequera con Fox Moreña y el récord de Antonio Peña. Albert, en cualquier caso, gran exhibición. No se puede negar que el atleta, ida por el récord del mundo, ha logrado una grandísima marca. 2'12, 78. Ahí insisten con el personal best. En cualquier caso, grandísima actuación de este portento de mujer, de esta fantástica atleta de combinadas. que pasa de ser campeonato de Europa sub-23 a ser campeonato de Europa absoluto. Sí, sí. Un futuro extraordinario. Ha ganado los 800. Esta es la belga. Vaya equipo de combinadas que tiene mujeres el Reino Unido. Sí, sí. Tremendo, eh. Tremendo. No está Ennis aquí. Exacto. No está Jessica Ennis. Que bueno olímpico. Sí, sí. La heptatleta Jessica Ennis. Primer título que de hecho se entrega aquí en Praga 2015. Lo va a levantar Catalina Johnson-Thompson. Bueno, pues hay novedades en la prueba de peso porque el atleta que defiende el título, Asmir Kolasinac, que ha lanzado 20'47, se pone tercero porque David Stoltz ya ha lanzado 21'12 y Borja Vivas 20'15, pero eso le lleva a la séptima posición. Efectivamente. Yo creo que están en la tercera ronda de lanzamientos. Sí. Ahora el polaco Bukoviecki es cuarto con 20'46 y mantiene la segunda plaza Ladislav Prasil con 20'66. Está con 20'15 Borja Vivas en esta plaza de finalista. Prácticamente la misma marca que lanzó ayer, 20'16. Arrancado con 19'72, 20'03 y 20'15 Borja Vivas. Bueno, a ver si engancha un lanzamiento por encima de los 20 metros y medio que le mete en la pelea de las medallas. Vamos a esperar a que confirmen oficialmente el podio de este pentalón aquí en Praga. El título va a ser para la británica, Katharina Johnson-Thompson, que ha acabado con el reinado de la francesa Antoinette Nanaji-Boo. La francesa de 29 años, campeona de Europa Indoor, esta atleta jovencísima que ha batido este año los récords británicos de longitud y de altura. Prácticamente a la par, a la vez. La belga guardando también el resultado final. Todo el mundo esperando, expectante a ver la clasificación final del pentatron. ¿Dónde son los resultados del 800? Título para la británica, la checa Isca Cluchinoma, muy buen pentatron. Sí, sí. Alinacio de Roma, tercera, también buen pentatron para ella. Y la francesa Nanaji-Boo, cuarta. Medalla de chocolate. Bueno, ahí está, 5.000 puntos justos, ¿eh? Récord británico, mejor marca mundial del año. La belga, que es segunda, con otro marcón. Sí. Personal Best y otro récord checo, en este caso para Cluchinova, con 4.687. Y bueno, la francesa que finalmente fue quinta y... Ni tan siquiera la medalla de chocolate, ¿eh? Exactamente. 60 metros vallas, altura, peso, longitud y 800. Que han completado este pentatron en la categoría femenina. Ahí está la ganadora, medalla de oro.